Los modelos de pronósticos de la provincia de Cienfuegos, al igual que el resto de la zona central del país, indican una afectación constante por intensas lluvias durante los próximos días. Tenemos que confiarnos en que tenemos un sistema generador de lluvia de mal tiempo, ya lo expliqué, la vaguada allá arriba. Por lo tanto, si va a cruzar sobre Cuba, sobre Cienfuegos, pues tenemos que estar muy atentos. Porque independientemente de la lluvia que indiquen los modelos, que parece ser que para Cienfuegos están colores verdes y azules, que si después pudiéramos ver la escala de la lluvia de esos colores, no sería una lluvia fuerte, pero sería una lluvia que se va acumulando a partir de mañana. Y ese modelo que estoy presentando aquí es una lluvia acumulada en seis horas. En videoconferencia con los ocho gobiernos municipales de Cienfuegos, las máximas autoridades en la provincia establecieron las indicaciones en cada uno de los grupos de trabajo. En cuanto a la protección de los recursos de la economía, yo creo que hay que prestarle atención a los alimentos. Nosotros hoy estamos a seis, todavía estamos vendiendo la canasta básica, yo creo que es importante agilizar la venta de la canasta básica entre los días de hoy y mañana, y que la población pueda adquirir los productos en dos sentidos. Primero, para que los tengan en su casa, y en segundo lugar, para poder estar evacuando de las bodegas, que algunas no tienen las mejores condiciones, poder estar evacuando de las bodegas para evitar que se nos mojen o que sufran algún tipo de pérdida. El contexto hidrometeorológico implica, de igual manera, el drenaje de las áreas de posibles inundaciones, la protección de viviendas en peligro de derrumbe, principalmente en el centro histórico Palmiras y Cruces, así como garantizar el abasto de agua a la población. Atentos a las partes también meteorológicas que se van a estar emitiendo por el Instituto de Meteorología, que son los que nos van a dar las medidas de cuánto más tenemos que reforzar las acciones en cada uno de los territorios en función de proteger todo lo que hemos estado puntualizando. Aquí, yo creo que la labor que tiene que hacer el Grupo Agua en la desobstrucción de zanjas retragantes son de las cosas más importantes que tenemos que estar haciendo en los próximos días. Con la participación de los principales sectores de la economía y los servicios, Cienfuegos se prepara para el próximo periodo de lluvias. Roxana Martínez, Notisur.